Saludos entusiastas de la jardinería y expertos en hierbas, bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la horticultura, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del eneldo, esta hierba indispensable en la cocina ofrece un mundo de sabores y aromas que enriquecen nuestros platos, vamos a explorar a detalle cómo una fertilización adecuada puede transformar radicalmente su cultivo de eneldo potenciando su crecimiento, sabor y aroma, desde la elección del fertilizante hasta la aplicación y el mantenimiento, cubriremos todos los aspectos para asegurar una cosecha excepcional, una fertilización bien planificada y ejecutada es fundamental para el éxito del cultivo de eneldo, un eneldo correctamente nutrido no sólo presenta un crecimiento más vigoroso y saludable sino que también muestra una mejora notable en la intensidad de su sabor y aroma, los nutrientes adecuados de las etapas correctas de su desarrollo son clave para obtener una planta robusta y una cosecha abundante, tipos de fertilizantes para el eneldo, están los fertilizantes orgánicos que son el uso del compost y el estiércol bien descompuesto ya que aportan nutrientes esenciales y también mejora la estructura del suelo, están los fertilizantes químicos los cuales están en una relación de NPK los cuales regularmente son 10, 10 y 10, son útiles para un crecimiento rápido y uniforme pero es crucial evitar la sobredosis ya que un exceso de nitrógeno puede promover el crecimiento foliar y esto en exceso puede ser contraproducente para el eneldo, ahora que ya sabemos los dos tipos de fertilizantes que hay es momento de conocer las técnicas avanzadas de fertilización, la aventura de fertilizar el eneldo comienza cuando las plántulas se establecen con varias hojas verdaderas, esto es una señal de que la planta está lista para absorber nutrientes adicionales en el suelo, utilice una aplicación ligera de fertilizante en esta etapa temprana, esto es esencial, además debes usar una cantidad moderada del fertilizante equilibrado rico en nitrógeno para fomentar el fuerte desarrollo foliar, a medida que el eneldo crece sus necesidades nutricionales cambian, durante la fase de crecimiento activo aumenta gradualmente la frecuencia de fertilización, un buen punto de referencia es aplicar fertilizante de cada 4 o 6 semanas, sin embargo debes estar atento a las señales de la planta, un crecimiento lento, un color de hoja pálido puede indicar la necesidad de más nutrientes, mientras que un crecimiento excesivamente rápido u hojas de color verde oscuro pueden sugerir un exceso, en caso de usar fertilizantes sólidos como los granulados o en el polvo, las técnicas de aplicaciones son cruciales, distribuya un fertilizante uniformemente alrededor de la base de la planta, pero no directamente sobre las raíces, para evitar quemaduras, luego use una herramienta de jardinería para mezclar suavemente el fertilizante en el suelo, evitando dañar las raíces superficialmente, un riego adecuado después de la aplicación ayuda a que los nutrientes se filtren hacia las raíces, los fertilizantes líquidos requieren una preparación cuidadosa, diluya el concentrado según las instrucciones del fabricante para evitar la concentración excesiva de nutrientes, aplique la solución directamente en el suelo en lugar de rociarla sobre las hojas, esto para prevenir los daños por quemaduras como mencionamos anteriormente, la aplicación debe hacerse alrededor de la planta extendiéndose hacia el borde exterior del follaje, donde las raíces activas están más probablemente ubicadas, cuando el eneldo comienza a florecer es momento de cambiar la estrategia de fertilización, reduzca la cantidad de nitrógeno y enfoque en un fertilizante más rico en fósforo y potasio, que son cruciales para la formación de semillas y la salud general de la planta en esta etapa, una fertilización equilibrada en esta fase asegura que la planta tenga los nutrientes necesarios para completar su ciclo de vida de manera saludable, los errores comunes al momento de la fertilización son la sobrefertilización como mencionamos anteriormente, esto puede dañar el eneldo causando crecimiento débil y hojas de sabor amargo y además no debes fertilizar durante clima extremadamente caliente o seco, evita fertilizar cuando la planta está floreciendo ya que esto puede afectar la producción de semillas, hemos abarcado una amplia gama de técnicas y estrategias para la fertilización exitosa del eneldo, desde la selección del fertilizante adecuado hasta las técnicas de aplicación y el manejo de problemas, estas prácticas te ayudarán a cultivar el eneldo de una excelente calidad, si has encontrado útil este vídeo te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal maestros del cultivo y compartas tus experiencias o preguntas en la sección de comentarios, hasta la próxima.